Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones, sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar, como si alguien, suavemente, se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta, eso es todo y nada más. Ah, bien claro lo recuerdo, en el crudo mes del hielo y su espectro, cada brasa moribunda enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba en la lectura, procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerte de Leonora, la radiante, la sin par virgen rara, a quien Leonora los querubes llaman, hora ya sin nombre, nunca más. Y el crujido triste e incierto de las rojas colgaduras me aterraba, me llenaba de fantásticas pavuras, de tal modo que el latido de mi pecho palpitante procurando dominar es, sin duda, un visitante, repetía con instancia, que a mi alcoba quiere entrar, un tardío visitante a la puerta de mi estancia. Eso es todo y nada más. Poco a poco, fuerza y brío fue mi espíritu cobrando, caballero, dije, o dama, mil perdones os demando, mas el caso es que dormía, y con tanta gentileza me vinisteis a llamar, y con tal delicadeza y tan tímida constancia pusisteis a tocar que no oí, dije, y las puertas abrían el punto de mi estancia. Sombra, sombra solo, y nada más. Mudo, trémulo, en la sombra por mirar haciendo empeños, quedé allí, cual antes nadie lo soñó, forjando sueños. Más profundo era el silencio y la calma no acusaba ruido alguno resonar. Solo un hombre se escuchaba que en voz baja, a aquella hora yo me puse a murmurar, y que el eco repetía como un soplo, Leonora, esto solo, nada más. A mi alcoba, retornando con el alma en turbulencia, pronto oí llamar de nuevo, esta vez con más violencia. De seguro, dije, es algo que se pose en mi persiana, pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio, y el enigma averiguar. Corazón, calma un instante, y aclaremos el misterio, es el viento, y nada más. La ventana abrí, y con ritmo y cualeteo y garbo extraño, entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño. Sin pararse ni un instante, ni señales de arde susto, con aspecto señorial fue a posarse, sobre un busto de minerva que ornamenta de mi puerta al cabezal. Sobre el busto que de palas representa, fue y posose, y nada más. Trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza, con su grave, torva y seria decorosa gentileza, y le dije, aunque la cresta calva llevas de seguro, no eres cuervo nocturnal, viejo, infausto, cuervo oscuro, vagabundo en la tiniebla. Dime, ¿cuál tu nombre? ¿Cuál? En el reino plutoniano de la noche y de la niebla. Y dijo el cuervo, nunca más. Asombrado quedé oyendo así hablar al avechucho, si bien su árida respuesta no expresaba poco o mucho, pues preciso es convengamos, que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna, en la moldura de su puerta encaramada, ave o bruto reposar sobre efigie en la cornisa de su puerta cincelada, con tal nombre, nunca más. Mas el cuervo fijo y móvil, en la grave efigie aquella, solo dijo esa palabra, cual si su alma fuese en ella, vinculada ni una pluma sacudía, ni un acento se le oía pronunciar. Dije entonces al momento, ya otros antes se han marchado, y la aurora al despuntar, él también se irá volando cual mis sueños han volado, dijo el cuervo, nunca más. Por respuesta tan abrupta como justa, sorprendido, no hay ya duda alguna, dije, lo que dice es aprendido, aprendido de algún amo desdichado, a quien la suerte persiguiera sin cesar, persiguiera hasta la muerte, hasta el punto de en su duelo sus canciones terminar, y el clamor de su esperanza con el triste ritornelo de jamás, y nunca más. Mas el cuervo provocando mi alma triste a la sonrisa, mi sillón rodeaste el frente de ave y busto y de cornisa, luego hundiéndome la seda, fantasía y fantasía dime entonces a juntar, por saber qué pretendía, aquel pájaro ominoso de un pasado inmemorial, aquel osco, torbo, infausto, cuervo, lúgubre y odioso, al grasnar, nunca, jamás. ¿Qué idea que estoy investigando frente al cuervo en onda calma, cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma, esto y más, sobre cojines reclinado con anhelo me empeñaba en descifrar, sobre el rojo terciopelo de imprimía viva huella luminosa mi fanal, terciopelo cuya púrpura jamás volverá ella a oprimir. Ah, nunca más. Parecióme el aire entonces por incógnito incensario, que un que duve que limpiase de mi alcove en el santuario, perfumado, miserable ser, me dije, Dios te ha oído, y por medio angelical, tregua, tregua y el olvido del recuerdo de Leonora te ha venido hoy a brindar. Bebe, bebe senepente y así todo olvida ahora, dijo el cuervo, nunca más. Oh, profeta, dije, duende, más profeta al fin, ya seas avio diablo, ya te envía la tormenta, ya te veas por los ábregos barrido a esta playa desolado, pero intrépido a este hogar por los males devastado. Dime, dime, te lo imploro, llegaré jamás a hallar algún bálsamo consuelo para el mal que triste lloro, dijo el cuervo, nunca más. o profeta, o profeta, o diablo, por ese ancho combo velo de zafir que nos cobija, por el sumo Dios del cielo a quien ambos adoramos, dile esta alma dolorida, presa infausta del pesar, si jamás en otra vida, la doncella robadora a mi seno he de estrechar, la alma virgen a quien llaman los arcángeles de Leonora, dijo el cuervo, nunca más. Esa voz, o cuervo, sea la señal de la partida, grite alzándome, retorna, vuelve a tu horriera guarida, la plutónica ribera de la noche y de la bruma, de tu horrenda falsedad en memoria, ni una pluma dejes negra, el busto deja, deja en paz mi soledad, quita el pico de mi pecho, de mi umbral, tu forma aleja, dijo el cuervo, nunca más. Y aún el cuervo inmóvil, fijo, sigue fijo en la escultura, sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura, y sus ojos, son los ojos de un demonio que durmiendo las visiones ve del mal, y la luz, sobre él cayendo, sobre el suelo flota, y nunca se alzará, nunca más. ¡Gracias por ver el video!